Posición, manos al borde de la mesa, palda derecha, hombros hacia atrás, abro, boca bien grande, mantengo, cierro, abro la boca, cierro, la mano al borde de la mesa, muy bien, abro la boca, cierro, abro, abro, dejo abierta, dejo abierta, cierro, dejo abierta, cierro, dejo abierta, abro, palda derecha, bueno ahora vamos a decir Argentina, palda derecha, Argentina, más fuerte, Argentina, la mano acá, Argentina, abro la boca, Argentina, muy bien, Argentina, muy bien, excelente, Argentina, perfecto.